El colegio Enrique Rebsamen hasta antes del 19 de septiembre del 2017 impartía clases para nivel preescolar, primaria y secundaria, sin embargo el temblor de 7.1 grados causó el colapso de uno de los edificios, el cual fue mortal. Justo a las 13.45 horas de ese día inició un terremoto que a consecuencia de las fallas estructurales de un departamento que estaba ubicado sobre el área de salones de clases, perteneciente a Mónica García Villegas, conocida también como Miss Moni, derrumbó una parte del colegio provocando la muerte de 26 personas, de las cuales 19 eran menores de edad. La escuela ubicada en el sur de la Ciudad de México se desplomó parcialmente. Ante el incidente se realizaron trabajos de rescate por varias horas y lamentablemente de identificación para las víctimas. Frente a la tragedia estuvieron los medios de comunicación en todo momento. Se presumía haber tenido acceso a información que les permitió saber que había una niña viva que se llamaba Frida Sofía de 8 años de edad. Sin embargo después anunciaron que tenía entre 12 y 13 años y que se estaba comunicando con las autoridades a través de mensajes de WhatsApp, razón por la que comenzó la búsqueda de los padres de la menor. Incluso el entonces secretario de la Secretaría de Educación Pública, Aureliano Nuño Mayer, hizo un llamado en televisión nacional y a través de redes sociales para que se presentaran los familiares de la niña. Al no obtener respuesta se llegó a la conclusión de que tal vez tenía otro nombre. Y cuando hay esta gran esperanza de encontrar gente con vida, particularmente cuando se piensa que puede haber una niña con vida y hay una gran esperanza de encontrarlo, muchas emociones se mueven y los minutos y las horas pasan muy largos, pero entre que surgieron las primeras versiones de los que daban los rescatistas hasta que finalmente pudimos determinar y descartar esta versión pasaron 24 horas. En los días siguientes comenzaron a circular diferentes versiones, hasta que dos días después del temblor empezaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía. Después de mediodía de manera improvisada, el entonces subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó al interior de las ruinas del colegio y aseguró que por única vez iba a dirigir un mensaje a los medios y que no iba a aceptar preguntas ante el incidente. Quiero dejar muy claro que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente no necesariamente es una menor de edad. La Secretaría de Educación Pública le revocó las autorizaciones a la escuela para seguir presentando servicios de educación. Para mayo del 2019, Esperanza Medrano Ortiz, juez de control de la Ciudad de México, vinculó a proceso a Mónica García por el delito de homicidio culposo de 26 personas, 19 de ellas menores de edad. Presuntamente había responsabilidad de la mujer por negligencias en la construcción de un cuarto piso encima del colegio donde ella vivía. La procuraduría ha mentido a los medios de comunicación y a los jueces porque nunca realicé la construcción de otro nivel. Yo nunca construí un cuarto piso y yo cuento con las dos licencias de construcción de ambos edificios que se extendieron en 1983. Yo vivo ahí desde 1984. Fue una remodelación de convictel ligero de madera para soleadero que terminó en un procedimiento administrativo que derivó en una multa que se pagó en 2014. Fue una remodelación. En octubre del 2020, un tribunal de enjuiciamiento dictó 31 años de prisión a Mónica García Villegas por homicidio culposo. Para el 2022 y con una sentencia modificada, la defensa de la Miss Moni interpuso un amparo contra los 36 años, cuatro meses y dos días de prisión a los que fue condenada por su responsabilidad penal en el delito de homicidio culposo. Como parte de la sentencia, a García Villegas también se le impuso una multa para indemnización de las víctimas por un monto mínimo de 400 mil pesos por cada una, es decir, un total de 10.4 millones de pesos. ¿Y acaso el culpable no fue el terremoto, el fenómeno natural? Realmente no. Los asesores jurídicos sostuvieron un debate en torno a la responsabilidad de García Villegas. Se sostuvo la tesis de que la inculpada tenía conocimiento de que la construcción del cuarto piso en el colegio estaba prohibida. Señalaron que también era de su conocimiento que no estaba permitida la instalación de un colegio ya que el uso de suelo en dicha colonia es habitacional y prohíbe cualquier edificación de más de tres pisos de altura. Ella mandó construir cuatro niveles. Además de Villegas, hay otros dos detenidos por el caso Repsamen, dos directores de obra que avalaron la construcción, ingenieros encargados de firmar un certificado ante el gobierno. Pero ningún funcionario de la administración de entonces ha sido procesado. Recordemos que la jefa de la entonces delegación de Tlalpan en 2017 era Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la capital, del partido de López Obrador Morena. El caso Repsamen se convirtió en el punto más oscuro de su carrera política, pues pese a los intentos de mostrar transparencia en las investigaciones, las familias de los fallecidos no han dejado de manifestar su indignación por la opacidad del proceso y la falta de sanciones de los que entonces estaban a su cargo. La tragedia del Repsamen no le impidió ganar las elecciones en 2018. A cinco años de la tragedia, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno ha hecho todo para atender a las familias de las víctimas del colegio Repsamen. Sin embargo, ante la tardía investigación que existe sobre el caso, desde hace cinco años los padres de familia de los menores que lamentablemente fallecieron continúan en su lucha y justicia.